Si has llegado hasta este vídeo es porque necesitas saber dónde, cuándo, cómo, por qué y sobre todo cuánto cuesta hacer esquí o snowboard en la Sierra de Madrid tú no te preocupes, ponte cómodo que yo te voy a dar algunos tips, algunos consejos y unos cupones de descuento para poder alquilar todo el equipo necesario si no tienes nada, si estás desde cero, así que vamos a darle Soy Víctor Exas y hoy me encuentro en Valdesquí, un parque acondicionado totalmente para hacer esquí, para hacer snowboard que se encuentra aproximadamente 1 hora 10 minutos de todo el centro de Madrid Si vienes en vehículo propio, al buscar en Google Maps Valdesquí te aparecerá la ubicación exacta de la estación Si vienes en transporte público, no te preocupes que Valdesquí ofrece un servicio gratuito de autobuses que se encuentra justo al lado de la estación de metro de Moncloa Al llegar a Moncloa, busca la salida de Paseo Moret y allí verás los autobuses verdes que salen a partir desde las 7 y media de la mañana y luego el regreso a partir de las 5 de la tarde Para reservar tu puesto en el autobús es necesario que compres el forfeit directamente en la página de Valdesquí Ahora mismo tiene un precio especial de 22 euros por persona que por lo general esta entrada está entre los 40 euros para los adultos y 35 euros para los niños menores de 12 años Si vienes en vehículo propio tendrás una reserva de parking totalmente gratis después de adquirir tu entrada Al terminar la compra se genera un código QR el cual deberás enseñar en las taquillas para retirar el forfeit La tienda de alquiler cuenta con todos los equipos necesarios para todas las edades, todos los tamaños y todos los niveles Los precios varían desde los 24 euros para el alquiler de esquí y 28 euros para el snowboard Adicional a esto también podrás alquilar casco, chaquetas, pantalones y todo lo que necesites para estar en la nieve En la descripción del video te dejaré todos los detalles de cómo hacerlo Y también te dejaré los cupones con un 55% de descuento en el alquiler de equipos en la tienda de Verde Soto Esta tienda se encuentra a unos 10 minutos antes de llegar a Valdesquí Y también cuenta con todo lo necesario para hacer esquí o snowboard Y ya con todos los equipos subimos al Telecillas para el primer descenso ¡Suscríbete al canal! Esa bajada estuvo criminal Todo lo que he bajado y no voy ni siquiera a la mitad de esta pista, que es una de las pistas para principiantes. Val de esquí cuenta con varias pistas desde los niveles inexpertos como yo hasta los más profesionales como Sean White, por ejemplo. Se ven varias pistas alrededor, pero bueno, por falta de nieve no están habilitadas, que son las pistas de los expertos. Mira el grado de inclinación que tiene esto. Aquí hay un parque, Park Center Val de esquí. Tiene un mini ram, tiene un cajón, tiene un tubo para practicar, tú sabes, algunos trucos. Es algo pequeño, pero está. Si es tu primera vez esquiando, Val de esquí tiene una pista de iniciación con un ángulo de inclinación muy mínimo para que estés de tus primeros coñazos. O si lo prefieres, hay una escuela con clases particulares. La información está en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! Las instalaciones cuentan con una zona de picnic para que te tomes un descanso. O si prefieres algo más calientito, hay una cafetería que cuenta con chimenea. Pues se acabó la diversión, ya han cerrado las pistas y así finalizo el video de hoy. Espero les haya gustado. Si te gustaron los tips, si te gustaron los consejos y los cupones de descuento, recuerda compartir este video y suscribirte. ¡Nos vemos!